Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante. Vamos a la información más relevante hasta el momento. Tras meses de gestiones ante las Secretarías de Educación Pública y la de Hacienda, el CENTE, encabezado por su Secretario General, Maestro Alfonso C. Peda Salas, logró que se reconozcan en el analítico presupuestal casi 14 mil plazas y 50 mil horas semana a mes para maestros de educación media superior que laboran frente a grupo y que participaron en los procesos de admisión al servicio educativo. La certeza laboral es un acto de justicia que se había negado a miles de docentes pese a cumplir los requisitos para ser basificados, motivo por el cual el CENTE puso sobre la mesa estas irregularidades que, si bien no se lograron resolver inmediatamente, a través de negociaciones constantes hoy rinden frutos para el magisterio. Cabe destacar que en la respuesta al pliego nacional de demandas entregada en mayo pasado al CENTE, la CEP se comprometió a que a más tardar en agosto otorgaría los nombramientos definitivos a los agremiados de educación media superior. Aunque hubo un retraso, en breve recibirán su constancia de nombramiento de base. Se les reconocerá su antigüedad desde que fueron contratados y tendrán posibilidades de acceder a las promociones. El CENTE cita el comunicado, estará pendiente que a la brevedad y con transparencia concluya el proceso apegado al derecho de cada trabajador. La basificación ha sido de las principales exigencias en las cuatro consultas aplicadas en todo el país para integrar el pliego nacional de demandas que el CENTE entrega cada año al gobierno federal y a la fecha han sido beneficiados 700 mil agremiados vía el proceso permanente de basificación promovida por el CENTE, por lo que su líder nacional agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador la revalorización del magisterio y la determinación para resolver sus necesidades. Rommel Paz, CENTE Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al instante. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora está usted informado.